Hola gente, lo último. Directivo de LDU de Quito confesó que Josimar Yutún haría dupla con Paolo Guerrero. Esteban Paz, director de la Comisión de Fútbol del Club Ecuatoriano, confesó que el capitán de Sporting Cristal está en los planes para los octavos de Copa Sudamericana 2023. La llegada de Paolo Guerrero a LDU de Quito remeció las redes sociales. El club ecuatoriano realizó una campaña de misterio para anunciar al depredador como su nuevo fichaje. Se lanzaron varios videos donde se veía a un guerrero con su armadura. Muchos pensaron en el delantero peruano, pero también en Salomón Rondón, conocido como el gladiador. Finalmente se confirmó al seleccionado peruano, pero no iba a ser el único que jugaría en el fútbol norteño, pues el directivo de la Comisión de Fútbol de LDU, Esteban Paz, confesó que también se interesó por el mediocampista Josimar Yutún. Y por eso estuvimos buscando a Josimar Yutún. Estuvimos muy cerca de contratarlo. Y creo que hubiera sido una gran dupla con Paolo, pero al no tener confirmación de la salida de Sebastián, creímos necesario frenar, más bien interesarnos en cumplir con la necesidad del 9 y del punta, como diríamos, que es Paolo, y después ir viendo qué pasa en el transcurso de estos días. Y a Yutún ya no puede ser factible porque él ya jugó esta repesca de octavos de Sudamericana, con eso queda impedido de poder transferir, pero nos interesó mucho porque veíamos colisiones en él. Pero, bueno, repito, lo de Paolo es un tema que se tiene que referir. Y bueno, gente, ¿a ustedes qué les parece? El directivo elogió las cualidades del jugador celeste, asegurando que habría sido un gran refuerzo con miras a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Además, reconoció que Yutún habría hecho una gran dupla con Guerrero, potenciando considerablemente el ataque de su equipo. Y bueno, gente, me gustaría conocer su opinión en la caja de comentarios. No olviden suscribirse y dejar un pulgarcito arriba para estar informados con las más calientitas de nuestro barrio pinto fútbol peruano.